hola gente bienvenidos a un vídeo más de star citizen en esta ocasión vamos a presentar el hover quad de consolidated outland que son la empresa creadora de esta moto moto flotante le digo yo es la que tenemos justo detrás y de las tres que existen es la más lenta gente entonces obviamente más rápida la dragonfly y la otra pero esta es la más lenta vamos a leer que nos dice la leyenda y ya pasamos a ver con la moto conoces ese lugar donde terminan los caminos y se acaba el cielo ese pequeño lugar al borde de la aventura donde no hay otro lugar a donde ir y que seguir adelante donde sobre cada luna y alrededor de cada parche de flora extraña podrías caer de cabeza en una gloriosa falta de familiaridad ese es el país de hover quad y está pidiendo a gritos ser explorado bueno entonces es lo que nos dice la leyenda es decir la pintan como toda una belleza y si la motico es bastante linda tendríamos una bella moto en que explorar bellos parajes de microtec o cualquier otro lugar en la moto es riesgosa gente porque ya me mata más de una ocasión en ella descuento que tiene en el resumen técnico esta moto cuenta con un radar un ordenador una planta de energía un enfriador y un tanque de combustible gente actualmente está esta moto no tiene armas es así como la ven o saber esta moto no tiene almacenamiento vamos a ver si si tiene creo que si tiene uno así verlo el almacenamiento es pequeño es de 100k es casi lo que tiene esta mochila entonces es un almacenamiento pequeño fíjense el detalle tan bonito se abre la compuerta ahí dice storage por aquí no sé creo que por arriba es que se abre pues como el enfriador y tendríamos acá otro almacenamiento no sé si sea el mismo gente de pronto son dos distintos más sin embargo comprobémoslo es el mismo gente es el almacenamiento tiene dos puertas y es el que va debajo de la silla por aquí no sé si tenga alguna otra posición bueno vamos a montarmos y vamos ahí encima la silla ah se abre abajo gente o aca esta el power on tenemos ahi el radar, las pantallas, tenemos dos pantallas que podemos cambiar aqui y aqui tenemos el radar y tenemos por aqui, vamos a ver si estas funcionan, no nada de esto me deja tocarlo estas serian las funciones, por aqui tendriamos exit right y por aqui, salir por la derecha o la izquierda por aqui tendriamos un monitor de del tren de aterrizaje y los vectores, tendremos aca el el thruster, altimetro velocimetro, propulsores no tiene salto, y nada para cero armas vamos a ver lo que queríamos ver en la parte exterior gente vamos a ver si nos sale volando porque esta haciendo viento ahi esta la bateria abajo esto bloquea ahi estan sus trenes de aterrizaje vamos a montarnos porque esto siento que se va a explotar esta cosa vamos a verlas de afuera a ver si tiene alguna animacion no con la N no guarda trenes de aterrizaje ni nada con la K tampoco hace nada listo gente, es lo que vemos ahí vamos a verla en funcionamiento hay que tener un cuidado esto se daña con nada eso si, esto si se pilotea sabroso gente y 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 pues ahí la tienen gente esa es la joven la desgracia suele dañarse con nada entonces que creen que eso explote y 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 es peligrosa esa moto es peligrosa gente un mal golpe y ustedes explotan rapidito a mí ya me ha explotado muchas veces y pues nada gente esa es la joven 4 ahí se las dejo el precio está como en 28.000 creo alrededor de 28.000 y yo la compré exactamente en lordville en hurston la pueden comprar ahí en new deal y nada gente dejamos hasta ahí el vídeo nos vemos en el siguiente videito no olviden que si les gustó un like compartan suscríbanse muy importante y nos vemos en el siguiente un abrazo chao chao